Cuando sepas que estás lejos, cuando mi canción llegue a tus oídos, una angustia habrás tenido en un mirajón que está muy lejos en el sol. Y si piensas en tu casa, si recuerdas tus andaluzas por esas calles de Dios, pensarás en tu corriente, tus amigos, tus valientes, llorarás por mi canción. Amor, tan conmigo que llegas, tan con este pedazo de mi tierra, tu canción. Amor, tan conmigo que llegas, tan conmigo que llegas, tan conmigo que llegas. Amor, tan conmigo que llegas, tan conmigo que llegas, tan conmigo que llegas. Amor, tan conmigo que llegas, tan conmigo que llegas, tan conmigo que llegas. de crecer todo el mundo que entendió. Estar lejos, sin amigos, estar sin amor, y al extrañar tus sueños, sos el hombre que murió sin vivir en tu amor, de todas las emociones. Cuántos, cuántos corazones, que escucharon la prisión, en los muertos y en mi dolor. Y al pensar en tu corriente, tus amigos, tus parientes, y llorarás por mi canción. Y tango, tango, río que se pasa en mi corazón. Tango, es pedazo de mi tierra en mi acción. Tango, cuánto lejos soy con tu alma. Tango, a mí la joven otra vez, el amigo que te está. Y estar lejos es tan dueño de tu alma. Tango, yo cuándo, la vez pasada. Tango, alegrías, tristeza, alegría de tu alma. Tango, fui un peor, por tu gracia. Tango, tu lengua, nunca lo me desprestí. Tango, alegrías, tristeza, alegría de tu alma. Tango, alegrías, tristeza, alegría de tu alma. Tango, alegría, casi miserable.